Música Bienvenidos a Mantle Videojuegos, espero se encuentren muy bien En esta parte les hago el de LR Scroll 5, Skyrim Y ya saben, para todos aquellos que quieran probar este videojuego Lo pueden hacer abajo en la descripción de este video O en la caja de comentarios, en un comentario fijado Y para todos aquellos usuarios que estén por primera vez en uno de mis videos Les cuento de crear mi canal En mi canal voy a estar subiendo las actualizaciones y los estrenos en los videojuegos Con su respectivo análisis También tengo mi página En dicha página estoy subiendo esos juegos para que ustedes los puedan probar Y ya saben, si les gusta el tipo de contenido Pueden suscribirse a mi canal También pueden activarla en la campanita Para que se identifiquen cuando suban un nuevo video Además, no se olviden de dejar me gusta Así sabré que les gusta el tipo de contenido Y me motivarán a seguir subiendo más de estos videos A continuación les voy a dejar el análisis de este videojuego Espero sea de su agrado Así que comencemos De el del scroll 5. Skyrim Es un RPG De tipo mundo abierto Desarrollado por Bethesda Game Studio Y publicado por Bethesda Software Skyrim es la quinta entrega de la serie de el del scroll De los videojuegos acción y fantasía Skyrim salió a la venta el 11 de noviembre de 2011 La historia de Skyrim se centra en los esfuerzos del personaje Bobby King, sangre de dragón Para derrotar a Olivium Un dragón Que según la profecía Destruirá al mundo La trama está fichada 200 años después de lo sucedido en Olivium Y tiene lugar en la provincia ficticia de Skyrim El argumento de Skyrim Puede ser gala de las habituales maestrías de Bethesda A la hora de crear hilos argumentales Que nos cautivarán y nos atraparán Algo que valoramos Especialmente puesto a que los títulos de la saga del del scroll Siempre han logrado apresar nuestro interés No solo por sus innegables atributos jugables Sino también por sus bonitas narrativas Como es costumbre en este tipo de juegos Voy a hablar lo menos posible Sobre el guion del juego Para dejar que su magia se descubierta Por los propios usuarios Según vayan desmantelándolo con horas y horas de aventura Al comienzo de nuestra aventura Estaremos tan perdidos como el protagonista Viajando con varios presos a la región de Skyrim En una carreta Y sin saber nada de nuestro pasado Y ni siquiera sobre nuestro presente Poco a poco Iremos arrojando algo de luz No solo sobre esta fría zona de Tendr Sino también sobre los secretos que ocultan nuestro personaje Y que están íntimamente vinculados con los dragolens Que pueblan los cielos de este reino Skyrim Conserva el tradicional juego de mundo abierto Que se puede observar en la serie de Elder Scrolls El jugador es libre para vagar por las tierras de Skyrim A voluntad Ya sea a pie o a caballo El jugador puede entrenar en 19 habilidades diferentes Y a su vez el aumento de los niveles de estas 19 habilidades Contribuyen al nivel del jugador Los atributos en Skyrim Al contrario con los juegos anteriores de la saga Se limitan al aguante, la salud y la magia El combate hace referencia a la lucha cuerpo a cuerpo Con armas y escudos Una de las partes esenciales de cualquier juego de Elder Scrolls Además es también una de las tres estilos de juego generales Que existen en la saga Siendo los otros dos La magia y el sigilo Existen además Atributos secundarios Dependiendo del aguante Que es la capacidad de carga Esto ha hecho que el desarrollo de nuestro personaje Sea más libre Que esté menos delimitado por las clases Dándonos muchas más opciones de personalización Que en juegos anteriores Hay que tener en cuenta que a diferencia de otros juegos En esta ocasión no existe la forma de encontrar el equipamiento Sino que habrá que fabricarlo cada uno a su gusto Armas ligeras Te permiten andar y correr más rápido Por lo tanto Gastas menos aguante cuando la estés usando La ventaja es que este equipamiento es más débil Armaduras pesadas Este tipo de armadura Es exactamente lo contrario a la ligera Andas más lento Corres menos Usas más aguante con ello La ventaja es que tiene más defensa Armamento En Skyrim encontraremos una gran variedad de armas De una mano Armas de dos manos Arcos, ballestas y escudos Cada una de ellas tiene su propio estilo de juego Por lo tanto Es importante tener en cuenta Cuál es nuestro estilo de arma La más pronto posible La habilidad de la herrería Es la que nos permite crear Armas y armaduras Para crear tendremos que usar la forja Que veremos en las ciudades más importantes Pero obviamente Nos hará falta los materiales de construcción Que podremos comprar o recolectar por todo el mapa Para crear las mejores armas y armaduras del juego Habrá que aumentar la herrería hasta el nivel 100 Los encantamientos Es lo que nos permite encantar las armas y armaduras Con habilidades y características únicas Para crear las mejores armas y armaduras del juego Como lo mencioné Habrá que aumentar la herrería hasta el nivel 100 Una vez alcanzado ese nivel Podremos encantar dos veces un mismo objeto Para añadir las características que quedamos En el que tendrás la posibilidad de comprar Una parcela por monedas de oro Una vez que hayas adquirido un terreno Aparecerá marcado en el mapa Y cuando vayas allá Encontrarás un solar con una mesa de dibujo Y un banco de carpintero La mesa de dibujo Es donde verás los planos que tiene disponible para tu casa La primera vez que construyes un área Tendrás que pagar los materiales Pero modificarlos no te costará nada En el banco de trabajo de carpintero Será donde podrás construir tu casa Cada una de las habitaciones a tu gusto Ten en cuenta Que todo lo que quieras construir en la mesa de trabajo Requiere una gran cantidad de materiales De todo tipo Por lo que tendrás que invertir muchas horas En recorrección de estos elementos Uno de los mejores juegos que he tenido la suerte de disfrutar La inmersión en la historia y en el mundo imaginario Que recorremos es espectacular Desde el primer minuto te sientes dentro de Skyrim Un Skyrim que está lleno de vida y de posibilidades Hasta el punto de ver cazar animales Peleas ajenas A nada que tenga que ver contigo Gigantes asaltando granjas O transportes de prisioneros por los caminos principales Escenarios gigantescos Personajes Dragones Magias Espadas Y una historia que cambia a medida que te posiciones en un bando u otro Gráficamente está bastante bien Sobre todo teniendo en cuenta en el año que salió La música muy buena y perfecta para el juego La jugabilidad es buena Poder elegir incluso entre dos armas En el combate le da versatilidad Eso va a ser todo por el video de hoy Y ya saben si les gustó este video No duden a apoyarme con me gusta Y si quieren apurar algún juego en especial Lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios Al igual si tienen algún inconveniente con este videojuego Así que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!